Hola para todos Voy a dar un momento para esperar que alguien se conecte Les pido a las personas que se vayan conectando que me ayuden a compartir la directa No es algo Les pido a las personas que me ayuden y que compartan Realmente estoy haciendo esta directa No es algo que tenía planificado Me vino ahora mismo a la mente a hacer una directa para hablar sobre mi hermano y la empecé a hacer No es algo que tenía Gracias, Yanny porque me pones acá que la compartiste Bueno, como decía Realmente no estoy ni bien clara de las cosas A veces cuando voy a hacer una directa más bien apunto las cosas que más importantes son para que no se me olviden En esta ocasión no es así Estoy haciendo una directa sola Siempre la hago con Jonathan o Pedro Pero bueno, les pido si se escucha bien Porque lo tengo ahí No sé si se escucha bien Si me escuchan bien Realmente el motivo de esta directa es para hablar sobre cosas que siguen ocurriendo con mi hermano Y en este caso sobre su situación ya me dicen que se escucha sobre su situación más bien psicológicamente su condición física su condición mental Quiero empezar agradeciéndole a las personas que me han estado felicitando por el día de mi cumpleaños Muchas gracias a todos los que se tomaron un tiempecito y me felicitaron tanto en mensajes como en comentarios como en en Facebook bueno, en fin Pero bueno el día 2 fue mi cumpleaños y fue la visita de mi hermano Andy Realmente fue la primera visita en la que yo fui sola fue una de las pocas veces que no me han desnudado para yo poder entrar a ver a Andy Siempre a todos los presos el protocolo de allí es que le revisan los alimentos luego le revisan los bolsos y te dicen que no puedes pasar ni con obviamente ni con nada de arma blanca ni nada ni con teléfonos celulares y bueno te pasan a ver al familiar Este es el protocolo de las prisiones normalmente Bueno en mi caso en el caso de la familia de Andy en mi caso particular cada vez que yo voy el protocolo es otro completamente diferente me revisan el saco me revisan el bolso paso pasan a todos los familiares luego me pasan a mi sola me meten para una oficina me desnudan me revisan la ropa los zapatos las prendas todo y entonces luego me mandan para una oficina una oficina donde estoy segura de que obviamente hay cámaras o micrófonos donde escuchan las conversaciones y donde obviamente hay un guardia puerto escuchando la conversación pero bueno en este caso en esta última visita no fue así esta última visita en vez de desnudarme normal me llevaron como debería ser y en lugar de llevarme para un salón de visitas como el resto de los familiares que estaban allí me llevaron para uno que es de visitas privado o algo así bueno en fin fue la primera vez que pude hablar un poco con Andy de su situación allí en la en la prisión de sus condiciones tener más detalles de lo que realmente él está viviendo allí siempre realmente hablábamos un poco no sé de lo que está pasando en la calle de esto de lo otro y detalles importantes que nunca por cuestión de que sabían sabíamos que estaban escuchando no evitaban o sea evitábamos hablar evitábamos detalles para evitarle un problema a él esta última vez pudimos hablar más él me dijo de que no lo dijera que no lo comentara solamente me lo comentaba a mí pero lo estoy lo voy a decir bajo mi responsabilidad Andy me lo dijo me dijo mira te voy a contar más o menos mi situación aquí me contó detalles que voy a estar dando y entonces pero no los digan no los digan yo estoy bien es lo que importa no digan nada pero yo lo voy a decir porque en primer lugar mi hermano no debería estar preso en primer lugar en segundo lugar ya que está preso debería tener los mismos derechos que tienen el resto de los reclusos y no es el caso mi hermano está en estos momentos no está en una celda de máxima seguridad porque no tienen motivos para ponerlo en una celda de máxima seguridad pero está aislado completamente del resto de los presos esto yo lo llevo diciendo meses pero yo no tenía detalles de realmente cómo es ese aislamiento del resto de los presos pues realmente consiste en esto Andy hay personas que me están preguntando en los comentarios que cómo está Andy Andy está mal Andy psicológicamente está mal mentalmente está mal ¿por qué? por la sencilla razón lleva 7 meses se van a hacer 8 meses de su detención de su cancelamiento y 7 meses con tortura psicológica entonces muchos se preguntarán bueno ¿qué es eso? seguro está ahí y le están interrogando 24 horas realmente no es así así era en instrucción los primeros días en los que estuvo allí los primeros 14 días que estuvo en instrucción si lo despertaban de madrugada lo interrogaban etc pero aquí en la prisión no es así aquí en qué consiste él realmente en qué consiste en el atropello psicológico los maltratos psicológicos las torturas psicológicas consiste en lo siguiente mi hermano está en una celda donde está la cama de él y varias literas ¿no? y entonces esa puerta es una puerta con dos ventanas donde a él no lo sacan a coger sol ya se lo dije al jefe de prisiones me dijo que iba a hablar con él el jefe de prisiones yo lo cuando yo salí yo perdón el ruido cuando yo salí el día de la visita yo hablé con el jefe de la prisión y le comenté al respecto del problema que yo veía que a mi hermano no lo estaban sacando a coger sol que a mi hermano lo iban a volver loco después cuando él se enfermara ninguno iba a responder por él ni por su salud ni por nada porque a nadie le importa ninguno de ellos le importa y él muy respetuoso me dijo de que se iba a encargar de eso vamos a ver vamos a ver si realmente porque ya llevamos meses quejándonos de que a mi hermano lo sacan a coger sol entonces coge una enfermedad y nadie va a responder al respecto entonces aparte de esto a mi hermano en esto consiste su día a día a las 5 de la mañana lo despiertan pasa el conteo de los presos pasan revisan de que la cama está bien tendida le ponen un muchacho un hombre alguien que se llama grupo de vida le ponen una persona para que duerma con él 24 horas luego de las 24 horas se lo cambian pasan 24 horas más y se lo vuelven a cambiar o sea son 3 presos 3 presos con los que él tiene contacto nada más 3 presos que no son presos políticos 3 presos que no son 3 presos del 11 de julio presos que son que se llaman grupo de vida que obviamente trabajan para la seguridad del estado como informantes como lo que sea y estas son las únicas 3 personas con las que mi hermano tiene contacto todo el tiempo todo el tiempo uno seguro dice pero que estupidez estupidez no porque esta es la estupidez que le está causando un daño psicológico a mi hermano porque en estos momentos mientras toda la prisión termina de comer todo el mundo en sus mensas en lo que sea en el comedor mientras todo el mundo termina de comer convive habla con el resto de los manifestantes del 11 de julio con sus compañeros con sus amigos con los que los que sea mientras todos los presos están hablando con el resto de las personas mientras esto sucede mi hermano sigue estando en una celda aislado de todos los demás y cuando todos los presos terminan de comer entonces sacan a mi hermano escoltado con un reguero de oficiales de la seguridad del estado y de la prisión como si él fuera el máximo delincuente de la historia lo sacan y comen solo por qué razón explíquenme a ver la seguridad del estado que tanto más cada vez que me secuestran por allí porque eso no se llama detención porque ni siquiera te enseñan un carnet los secuestros que nos hacen uno de estos secuestros próximos que vengan porque eso no se va a acabar estamos seguros en cualquier momento nos paran en el medio de la carretera y nos vuelven a detener entonces respóndanme por qué razón qué causa tienen ustedes qué tan delincuente es mi hermano hay una persona que está preguntando aquí si le dan comida todos los días físicamente no lo han torturado al nivel de golpearlo ni nada de eso pero mi hermano en varias ocasiones me ha dicho de que él sale en defensa de las personas del resto de los presos cada vez que un preso lo están agribillando los guardias lo están maltratando mi hermano sale en defensa de ellos que se queja por las rejas o empieza a decir oye déjalo fuerte respeto y entonces en estos momentos cada vez que mi hermano sale en defensa de un preso lo cogen lo esposa lo meten en una oficina cuatro o cinco horas eso no es problema de nadie y así entonces explíquenme por qué razón mi hermano yo lo vi y realmente está mal está mal él no tiene contacto con ningún preso él no come con nadie es el solo para todo le están causando un daño psicológico disimuladamente para que para que como para que la gente no ve el daño como para que la familia no nos demos cuenta del daño que le están haciendo y realmente lo están haciendo ahora explíquenme explíquenme por qué razón tienen que tratar a mi hermano como si fuera un delincuente como si fuera el mayor abusador del mundo por qué razón que les molesta que les molesta que realmente hay un joven que nunca en su vida ha estado preso que no lo pueden doblegar que no tienen manera de chantajearlo porque va a seguir enfrentando lo que tenga que enfrentar defendiendo su postura respecto a la política respecto porque es que ya esto no se trata de política caballero esto se trata de humanidad se trata de derechos se trata de derechos humanos se trata de realmente de respeto de humanidad se trata esto entonces que les molesta que aparte de que él está allí tomando esa postura de que hazme con lo que sea quítame lo que sea a mí no me vas a cambiar también estemos las familias denunciando que les molesta que les molesta que se levante una familia digna y que diga la verdad en fin realmente esta directa no tenía no tenía cosas bien claras cosas bien planificadas para hacerla pero la quería hacer es la primera vez que yo pude hablar un poco con mi hermano y realmente se encontraba mal se encuentra mal aparte de esto cuando yo llegué para la visita que iba a hablar con él siempre nos recibo un oficial de la seguridad del estado un oficial de la seguridad del estado que es como el de la prisión la seguridad del estado de la prisión o algo así y esta persona le dice a mi hermano oye Andy todo bien tienes algún problema tienes algún problema físico tienes alguna enfermedad todo está bien y Andy lo mira como diciendo cuál es tu amabilidad si tú a mí nunca me vienes a ver si tú nunca te vienes a preocupar cuál es la amabilidad cuál es la fachada como para que yo me vaya de la prisión pensando de que él está muy cuidado ¿me entiende? y mi hermano tiene unas palabras con él ¿me entiende? porque empieza a discutir como diciendo cuál es la preguntadera si tú nunca te has preocupado por mí y para no hacer largo el cuento este hombre termina diciendo de que él no va a hablar con respecto de lo que le pase a mi hermano porque a mí me pagan para que suceda todo eso miren qué clase estupidez qué clase normalidad y que a mí me pagan para que mi hermano le hagan esas cosas yo le he dicho yo realmente somos una familia que estamos unidas con respecto a este tema yo a mi hermano lo voy a dejar solo pronto va a haber una ley que yo no sé ni me preocupo en leerla porque al final aquí la seguridad del estado y el gobierno se lo que le da la gana pronto va a haber con respecto a las ayudas financieras del exterior de la recarga que si tú publicas que si que se yo de 4 a 10 años tremenda historia con respecto a este yo voy a seguir denunciando yo no me voy a callar si me cogen presa pues voy a ir presa yo también con mi hermano no me voy a callar ni voy a dejar de denunciar las cosas que suceden con Andy porque en primer lugar no debería estar preso y lo sigo repitiendo y llevo meses diciéndolo mi hermano no debería estar preso es una persona que no ha cometido delitos y todavía ya va por dos meses y todavía le siguen dar siguen sin darle su su sentencia o sea que tienen entre manos ahora lo vuelven a dejar incomunicado que les pasa que tienen en contra de él que les pasa a ustedes la seguridad del estado realmente mira yo he hablado con personas y realmente yo me doy cuenta que muchas personas odian a la seguridad del estado al al sistema yo realmente no los odio yo realmente siento lástima porque el día que se caiga esto y tristemente a ver lo peor del caso es que todos esos manifestantes de 11 de julio todos los opositores todos los activistas todas esas personas al final de la historia nos estamos jugando el pellejo de nosotros por salvar también el de ellos miren que cosa al final estamos luchando para que se viva una Cuba en la que ellos también van a tener derecho que cosa tan grande o sea yo no gasto yo no gasto ni mi tiempo en odiar a nadie no los odio realmente voy allí y con mucho respeto trato a los oficiales ellos no tienen culpa de que mi hermano está ahí la culpa la tiene el gobierno y la seguridad del estado hay que saber diferenciar también en fin yo soy respetuosa mientras sean respetuosos conmigo yo lo soy con el resto de las personas no me importa yo lo mío es defender a mi hermano defender las injusticias que se cometen contra él defender todos los atropellos que se cometen en la prisión porque mi hermano está en esa prisión realmente no le tengo odio a la seguridad del estado los veo y hay veces que hasta me río siento pena por ello hace poco tiempo el muchacho de la seguridad del estado que me perseguía a mí que cogió un aguacero fuera de mi casa la primera vez que me fue a detener esa misma persona que estuvo noche ahí afuera de mi casa velándome como si yo fuera una delincuente como si yo fuera a poner una bomba la misma persona que me detuvo a mí por primera vez esa persona yo la vi en la calle el otro día hace unos poquitos meses dos meses qué sé yo lo vi en la calle ahí con un reguero de caja ahí caminando así bajo el perro sol del mediodía sin su motico y realmente dan lástima dan lástima son personas que tienen su autoestima por el piso la última persona que me detuvo a mí la flaca esa digo la flaca porque no me sé ni el nombre y creo que la flaca no es una no es como una ofensa porque también lo soy pero no sé si me entienden esas personas son dignas de lástima son dignas de lástima a esa cristiana no le guardo ningún odio no me voy a a rebajar ese nivel el odio es un sentimiento muy grande y no vale la pena sentirlo por ello pero en fin yo a pesar de las consecuencias que tenga que pasar voy a seguir denunciando lo que ocurre con mi hermano a pesar de que mis padres tristemente en unos meses me tengan que ir a la prisión a mí también a llevarme comida y a llevarme alimentos y a llevarme lo que sea yo lo siento en estos días le estaba hablando con ellos y estoy hablando aquí y me parece que no estoy ni haciendo una directa ya estoy hablando para hablar discúlpenme pero realmente tristemente si mi hermano está allí mis padres tristemente también me van a tener que ir a ver a mí a la prisión porque yo no me voy a callar yo no me voy a callar muchos de mis familias me dicen oye cállate no te metas más en eso pues no lo voy a hacer él no es un perro él no es un animal él no debería estar preso estoy cansada de repetirlo mientras esté preso lo voy a seguir denunciando hasta que yo no sé qué es lo que hagan o me cojan presa o se vuelva a poner la ley del fusilamiento y no fusilen a todo el mundo yo no sé lo que se va a hacer a mí yo sí lo sigo diciendo la política es un asco la política es lo más asqueroso del mundo la corrupción todo todo es una vergüenza hasta el día de hace unos meses yo no me metí en asuntos de política pero ya esto no se trata de política esto se trata de humanidad y mientras mi hermano esté preso voy a seguir denunciando lo que ocurre con él pero no es de que lo voy a seguir denunciando y me voy a quedar ahí miren una burbuja no yo voy a seguir mi vida normal sigo con mi trabajo sigo con mi vida sigo andando por la calle como siempre lo hacía salgo cada vez que tenga ganas de salir voy a salir a la calle realmente hay personas que me dicen no porque ustedes se cohiben ahora porque el tema de la ayuda y se cohiben para salir no me voy a cohibir de salir tampoco tampoco el día que tenga ganas de salir lo voy a salir voy a cenar el día que tenga ganas de cenar por ahí con mi pareja porque tengo mi vida pero dentro de mi vida ahora el primer lugar aparte de Dios el primer lugar en mi vida en estos momentos es la libertad de mi hermano Andy y mientras sigue estando preso mientras lo sigue estando lo voy a seguir denunciando sin importar lo que ocurra conmigo simplemente quería más o menos decir eso discúlpenme el teque pero en fin les pido que me ayuden a compartirlo que me ayuden a publicarlo no los dejemos solos realmente aprovecho y digo mis palabras y realmente lo siento mucho por Ucrania nuestra familia tiene el mayor apoyo hacia Ucrania es muy triste lo que se está viviendo hemos visto videos todo este tiempo y realmente es frustrante que ocurran estas cosas todavía pero realmente mi respeto y mi admiración para el pueblo de Ucrania ha demostrado un valor increíble y aparte de esto lo sigo diciendo no nos olvidemos de los presos políticos de Cuba podemos llevar las dos cosas al mismo tiempo podemos llevar las dos cosas a la par tanto pedir paz para Ucrania como también pedir libertad para los presos políticos de Cuba y pedir libertad para Cuba estamos cansados ya de tanta represión y lo sigo diciendo dos o tres cuatro o cinco huevos podridos en mi casa no me van a parar no me van a parar en mi casa no perdón en el lugar de trabajo no me van a parar seguimiento por las calles de Santa Clara para donde me mueva no me van a parar que me detengan en el medio de la calle que me metan para un interrogatorio no me va a parar que me decomisen teléfonos que me metan multas que etc que me van a perder días y días ahí en una ahí en instrucción no me va a parar que me amenacen con mi hermano con prisión que si esto que si lo otro las amenazas que las cumplan ok tremendo dolor tremendo sufrimiento pero lo voy a pasar lo sigo diciendo yo no me hago la valiente yo ni soy valiente ni mucho menos al contrario yo soy todo menos valiente pero mi hermano está allí y obviamente tenemos miedo porque lo que pasa es lo más triste del caso es que la seguridad del estado se amenaza pero que puede cumplir no es que las hace por hacerla la seguridad del estado se amenaza para cumplirla y las hace te cita un par de veces te mete ahí un par de días te hace las amenazas y cuando tú piensas que acabó todo te mandan para allí y te cumplen las amenazas y así mismo se va a hacer nosotros no estamos dispensos de eso y estamos conscientes que tarde o temprano lo va a realizar pero nos vamos a encargar de que el día que lo hagan tengan su costo político porque no se crean que no vamos a estar allí ya y el día que esté allí voy a estar cantando en las cuatro rejas voy a estar cantando mientras no me estén llevando para los interrogatorios con la seguridad del estado cuando regresen los interrogatorios las amenazas de que me sienta frustrada que me sienta mal cuando esté en la peor celda del mundo voy a estar orando alabando a Dios porque en eso creo y cuando termine cuando termine de alabar que se yo me voy a preparar psicológicamente leer libros hacer ejercicio pasarme ahí mi vida hasta la libertad de mis manos no me importa lo que me sigan quitando lo voy a enfrentar lo voy a enfrentar disculpe a usted que ya no sé ni qué tiempo llevo la directa estoy hablando aquí como si estuviera en mi casa pero realmente tenía que decirlo llevo día aprovecho para agradecer de nuevo a las personas que me han estado felicitando por el día de mi cumpleaños realmente puedo decirte que fue uno de los peores cumpleaños de mi vida pero no puedo dejar de agradecer a las personas que hicieron posible el pedacito de tiempo que la pasé bien aprovecho y enseñar este fue el regalo de mi hermano este fue el regalo el regalo que me hizo mi hermano por mi cumpleaños realmente me emocioné cantidades es una una palomita como una torrecita con una paloma y una rosa realmente me encantó fue el regalo de mi hermano y mi mayor regalo fue poderlo ver pero en fin gracias a todas las personas que se han conectado que por sus comentarios por los comentarios de apoyo realmente no dejen de orar de pedir libertad en estos momentos también continúa presa una de las madres de los presos políticos por pedir libertad para su hijo es algo que realmente las personas que estén viendo la directa y que lleven tiempo viviendo en un país libre o que simplemente nunca han vivido en una dictadura realmente les cuesta creer todo esto pero esto pasa esto continúa pasando en el pueblo de Cuba el pueblo cubano aquí en Cuba esto continúa pasando en nuestra tierra y sé que realmente pronto seremos libres y solamente le pido a las personas que no los abandonen no los abandonemos porque ellos el 11 de julio salieron a dar la cara por todos nosotros realmente gracias por todos los comentarios realmente me quedé un poco leyendo los comentarios gracias por todo les pido que me ayuden a compartir y por lo otro Andy yo lo vi mal realmente se veía que estaba un poco cabizbajo porque me decía oye hasta los mismos presos me dicen que me esté quieto que me esté tranquilo los mismos manifestantes del 11 de julio pero no aquí no nos podemos callar y él está ahí todo el tiempo que más puedo hacer que más puedo hacer que más puedo hacer está así mira todo el tiempo y yo siempre se lo digo yo le digo tú lo que tienes que hacer es estar tranquilo mantener tu postura que nosotros nos encargamos de todo y si tenemos que todos cumplir 20 años por pedir libertad para él pues lo cumplimos encantada la vida 20 años nos va a durar una dictadura esta dictadura no va a continuar por 20 años más así que nada muchas gracias a todas las personas estaba hablando por y para allá muchas gracias patria y vida y libertad para Andy y para todos los presos políticos no nos vamos a callar no nos vamos a callar